65 años tiene Reina Cervantes Nava, que llama de Ecatepec. Voy a irme a radicar a Cancún. Aquí mi esposo de 68 años no tiene empleo, pero allá sí tiene proyectos. Yo tenía un negocio, pero ya lo cerré, pues no daba para más. Son varios nuestros gastos. Tengo tres hijos, de 37, 38 y 42 años. Ellos ya viven allá, y yo tendré mi casita aparte. Pero, ¿me pueden indicar si es muy difícil manejar una laptop? Yo quiero seguir escuchando su programa. Además, ustedes siempre han sido el medio para comunicarme con mi familia en otros puntos de la República. No solo una laptop puede manejar una tablet, puede manejar un celular. Ahora son muy baratos, muy, muy, muy baratos. Y, bueno, hay niños de dos años que los manejan con una habilidad casi perfecta. ¿Como juguetes? Como un juguete. El chiste es que no le tenga miedo y que le mueva. Y lo va a lograr. Va a disfrutar un montón Cancún y se va a acordar luego de la laptop. Y todo con el toque mágico. Sin botones, sin volúmenes. Bueno, hay uno. Sí. Tanto mecánico como también fingido, ¿no? Táctil. Táctil es. Pero, de verdad, los niños la manejan por eso, porque no tienen miedo a descomponerla. Así hay que entrarle. Y yo le garantizo que va a encontrar del precio que usted tenga en la bolsa, lo que le acomode. ¿Cuál es? El servicio secreto estadounidense, encargado de proteger al presidente Obama, está acusado tras dos incidentes en la Casa Blanca, donde un hombre identificado como Omar González, de 42 años, logró meterse armado con un cuchillo y otro fue arrestado por intentar entrar con todo y vehículo en el segundo incidente calificado de menor en comparación con el primero. ¿Les hace falta gente habituada, preparada? Estaba sometida a entrenamientos muy intensivos, pero que en el último momento lo dudan el actuar. Ya no hay, dicen, los guardias del servicio secreto que estaban dispuestos a dar la vida por el presidente. Lo vimos. Aunque eran errores que cometieron anteriormente, vimos dos ejemplos de hombres que estaban dispuestos a ponerse encima de su presidente, pasara lo que pasara. Uno de ellos fue el de Ronald Reagan, ¿no? Pero si se les meten corriendo por la barda. Ahora imaginen, es un país que tiene amenazas terroristas graves. Pero además como que estos detalles de descuido han sido durante el gobierno de Obama. Sí. ¿Quiere decir, o querrá decir más bien, que no le tienen respeto al presidente por ser médico? Es que se han visto detalles de vulnerabilidad. Cuando estuvo allá por Colombia, Obama, y que siendo guardias, que se supone que tienen un entrenamiento de élite, y sucumbieron ante unas mujeres de la Casa Blanca, pero de Colombia, se dice, bueno, ¿cómo es posible, no? O sea, no pueden caer tan fácilmente. Yo coincido con Adela. Mira, el entrenamiento lo tienen. La elección se hace de manera muy estricta. Era un honor pertenecer a este cuerpo de seguridad. Sin embargo, independientemente del honor, del entrenamiento, del sueldo, si tú no estás con tu presidente, si tú no lo admiras, y no te pones en su lugar para dar tu vida a cambio, nada va a funcionar. Así sean los mejores. Y aquí es eso. No se han identificado con su presidente. No hay ese respeto, ni hay esa necesidad de mantenerlo vivo. Les da exactamente lo mismo. Y creo que se deba a la etnia. Al color de la piel. Así es, señor. Yo esa impresión tengo. Porque si revisamos la historia un poquito en cuanto a los cuerpos de seguridad del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, vamos a encontrar lo que dice Manelik, dos hechos heroicos y ningún incidente de este tipo. De repente algún psicópata por ahí, un esquizofrénico, que rondaba la Casa Blanca, pero nunca a su interior de una manera tan abierta. Pero tú quieres decir, Dora Díaz, que este hombre debió protegerse con hombres de color también. ¿Quién? Exactamente. Exactamente. Hacer todo un filtro, infiltrar, posicionar gente como él para que se sintieran precisamente protegidos. Pero esa actitud no hubiera dado pie a una forma de discriminación también. Mezclar. Mezclar simplemente. La discriminación es la que hace sus guardias personales hacia él. Es una forma de discriminarlo. Sí, sí. No una mezcla. Precisamente en aras de esa democracia de la que tanto presumen, incluir agentes de seguridad de color y su brazo derecho ahí bien colocado. Rafael. ¿Cómo te va, Rafael? Hola Héctor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Héctor, pues están hablando de los escoltas o de los guardias presidenciales y me acordé de aquella película en la línea de fuego con Clint Eastwood y John Malkovich que es el villano psicópata y en una película como esta de la línea de fuego o hay otra reciente que se llama Olimpo bajo fuego con Gerard Butler pues es donde puede verse este estilo de estos personajes que pues dan todo por el presidente sobre todo en esas películas en particular que son bastante interesantes. Por eso estábamos diciendo aquí que Obama debió escoger miembros de su tribu para su protección. Pues hubiera escogido a Denzel Washington el de hombre en llamas ese le serviría mucho más que también es así que otro bueno, otro escolta presidencial también. Guillermina Betanzos Trujillo tiene 78 años. Hace unos momentos Héctor dijo que Obama debió elegir como guardias personales agente de su tribu. ¿Tribu? Por ser negro ¿merece ese desafortunado comentario? Es como si a Héctor le preguntaran ¿a qué tribu pertenece? Yo soy chichimeca Sí, con Tarahumara Mi padre era de la sierra Tarahumara Tarahumara Y mi madre chichimeca del centro del país Guanajuato tribu, etnia no es desafortunado es una forma de mencionar un grupo étnico o de origen de acuerdo a las características físicas ¿Con quién tengo el gusto? Yo soy Raramuli Rarabi Así es Un saludo Aplausos Gracias Aplausos Aplausos Gracias.